MISIÓN DE SALVATORI CONTRAVANDO 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 MISIÓN DE SALVA MISIÓN DE SALVA ILEGAS IN Inghhh ¿Qué? Sí, revolta. Oh, por favor. ¿Sabes qué? Mi padre era correcto cuando dijo que era nada más que una fatica. Sí, sí, sí. Hola, Tony. Quiero mi dinero, viejo hombre. Get de aquí, chico. Hey, Anthony. Tú eres un ángel de la gloria. Las mujeres, ¿qué vas a hacer sobre ellos? Luchando, puedo confiar en alguien en mi vida. Tú, Tony. Tú eres muy importante para mí. ¿Te lo dijiste? Tú no puedes ni siquiera, tú viejo bastard. Not for you. I don't like using public toilets, you slut. Very important. So listen, it's you and me now. We're in charge. We got those fools on the run. How would you know? You're more interested in hanging out with men. And you're only happy when you got your drawers around your ankles and your back against the wall. Christ, I met rabbits who like to fuck less than you. So listen, this is important. Fuck you, Salvatore Leone. You no-dick, bullying, wife-beaten, piece of a... Fuck me? Fuck you! In fact, everyone has. Anyway, I got a shipment of you-know-what coming in. This is going to put us, you and me, on the map big time. Everything should run smooth. I just need someone, someone I trust, to take care of things for me. All right, Tony, I'll talk to you later. And another thing. I never met a girl with hydraulic underwear. Yeah, it amazed me. Christ, why did I marry her? I was looking for a tramp. I married a slut. I must have really pissed someone off from my past life. I'll tell you that much. I'll tell you that much. I know that she's got a little bit of a trap. No, I'm going to go. I'll tell you that you're going to try. I have a soul. I'm going to go. que está a tomar por culo siempre, ¿vale? es el día de aquí arriba ese es mi puta vida, lo había visto si sube vale, vean los muelles de porcelanado sé dónde queda, sé dónde queda aquí aquí recto y pipio papacucú no, no, sí, sí, recto hostia, ese golpe sí estuvo épico le necesito meterme, ¿no? permiso no tengo armas así que no sé qué vamos a hacer exactamente vale vale vale, 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 vale uuuh, chaleco ups, ese carro lo quiero ese carro lo quiero yo hey, hey, yes, eh you were supposed to be here hours ago quit whining, Miguel, you got the stuff hey, I'm a busy man, Tony next time I find another buyer yeah, I doubt you find anybody else who pays what we do oh, oh ¿qué? jajaja, I like you, Tony you got big balls like a bull you got our money sure claro no, la paz, man, no hostia emboscada si no tengo armas si no tengo armas ¿cómo quieres que nos acabe, eh? hostia no tengo armas literalmente no tengo oh 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 desapareció mi jeta sube oh, ah no se puede subir sube aquí a huevo atropellé unos doy la vuelta aquí hay otro doy la vuelta le atropellé al último a huevo no lo mate doy la vuelta le atropellé al último a este pingao ese no corre que sale por detrás sale por detrás sale por detrás permiso no me juegas carrito mío uff papaya papaya de celaya uff papaya de celaya a tomar por culo ¿verdad? ¿no? ¿no? vale por aquí ahora tengo que meter el el lo que evita todos todos los todos los policías de las esquinas para que no me pinche las llantas vale el el está por aquí aquí está aquí está abajo por aquí La policía me come los huevos a dos manos ¿Verdad? Dime que sí, papá Abuevo Permiso, pipip Fui saliendo Aquí no pasó nada, poli Aquí no pasó nada Ahora tengo que ir con Salvatore, a huevo Salvatore, el león Por aquí O sea, que engaño, ¿no? ¿Puedo pasar por aquí? Claramente no Me voy para acá Fácil, ¿no? Ah, pero si esto es mi... Ah, ¿no? ¿Abre? Ajá, ok Y me voy Listo, ¿no? ¡Ah, huevo! Mientras misión, creo que esto es la madre De Tony Tony, mi padre Tony, Tony Tony, Tony ¿Qué es el inventario? ¿No? No, no, no. All the time you're away, they don't have phones where you work. Oh, come on, Ma, you know I couldn't call. A real man would have called his mother. You could learn a thing or two from Giovanni Casa. He calls his mother every day. No, he's a good man. And his Sicilian sources is the best in town. Casa, but Ma, Casa ain't no good man. He's a pervert. That's just a foul-mouthed rumor. What kind of man are you, Tony? All right, Ma, whatever you say. Maybe I'll go give Giovanni a call, see what he's up to. Bueno, bueno, esposo de hacer misiones de la madre. Es la mía mamá. Me voy a robar su carro. ¿Por qué? Porque puedo y porque quiero. Abuebo. Solo falta que venga la mía policía. Ah, coño aquí, coño aquí. Chiuma. Chiuma. Buenas, comienzo. Estoy pastillando. Tengo que agarrar aquí. Levanté. Ahí, coño. La cámara. La camarita. Si no, vamos. Después de agarrar el bat. Y mi carro. Para aquí. Bueno, no está aquí, pero me voy a robar este. Somos unos kraken de la vida. Chiuma. La mía mamá no se va a esperar esto. Vamos por aquí. Vamos a cruzar. Chiuma. Creo que tengo que ir con Giovanni, ¿no? Giovanni Castanova. Permiso, permiso. Chiuma. Para que te pare. Permiso. No, me pasan. No, me pasan. Ah, bueno. Pa' saber, ¿eh? Pero pa' saber, pa' saber. No tengo que seguir. No se acerca demasiado. Esperamos un poquito que se vaya. Y let's go, bitches. Desde aquí. Estaría algo así. Chiuma. ¿Se fue? Ah, ya se fue. Ya se fue. ¡Ah, ya se fue! Chiuma, permiso. Chiuma. Por aquí, ¿no? A huevo. Como que esas misiones son de las lentas, ¿no? Me asemeja que son de las lentas. Uy, ya se me perdía, ¿eh? ¿Ve? ¿Me vio? Ah, no, no me vio, no me vio. Parece que se ha encontrado un poco de acción. No te despegues de la etapa. Podría una oportunidad para una foto. Una fotito. Una fotito. Una fotito. Chiuma. El que me llevé el post. El post de la luz. Me lo llevé. Chiuma. lo hacemos aquí es donde hicimos la misión de esta de la chava no se acerque no me espero pero ok ladies me voy a cambiar de algo que es un poco más de mí ok, ladies, it´s no time, ¿quién va a ser mamá? no, 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 what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck with this guy? oh, God damn no, 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 no no, 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 no oh, Dios olha es una buena foto no me atropeyes me atropella lo que quieras piumba ahora podemos ir a la velocidad que queremos de verdad no tenemos que esperar a nadie y un ba para asimilamos una moto de estas que me gusta que escogí al principio ya cabron hable bien a mí para siempre ya me están disparando enserio y un ba vamos más rápido que francesco permiso voy pasando gente eh carrito me dio permiso por favor ah webo me dio permiso hey ma take a look at my photo it's of your good man Gio Bani Casa wearing a goddamn diaper is it how you spend your time sneaking around in the woods taking pictures of men what is wrong with you Antonio you shamed me but and diaper or no diaper he's still a better man than you esta señora no se que tiene en tu cabeza ok Gracias por ver el video.